Espera que el Corinto te descanse, pero bueno voy Anda buscando vida Y yo ando buscando novio cualquier ¡Sanquilice! ¡Sanquilice! ¡Tiempo Corinto! ¡Sanquilice! ¡Sanquilice! Tratando ser feliz, devuelto un soñador Buscando en los amaneces que me quieres ¡Sanquilice! 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 Si no puedo sentir contento el corazón ¿Para dónde coger a mi vida? ¡No lo sé! ¡Sanquilice! 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 Buscando conseguir que mire lo que soy espejo De tus sentimientos, ¿sabes quién? ¿Qué has visto por ahí? Pregunta cómo estoy, la gente no te dice nada, ya lo sé ¿Qué te puede ir yo decir? No, no pregunte por favor Deja que sufra y eso te duele más de lo que me duele a mí Mi cuerpo más sentimental, este sincero me golpeó ¿Qué es lo que pasa con tantos brujos? No, no me puedo comprender De lo romántico que estoy, pidiendo de amor, pidiendo de amor De lo rebelde que era yo, nada me quedó Nada me quedó De lo rebelde que era yo, nada me quedó Nada me quedó ¿Qué es lo que pasa con tantos brujos? ¿Qué es lo que pasa con tantos brujos? De un cielo parado y oscuro Hablarte de mi última pena Confide en mi amiga En mi alma nunca moría Las esperanzas que es tiempo En mi cielo recoge la guerra En mi amor en silencio Vuelva a buscarte aquel día Llevaba un tres sentimientos Tu novio encontraba la forma De que yo no te viera Sabía que yo te quería Y tú no te dabas cuenta Con la tuya y sacramentos Y en ciencias te mentías ¿Por qué? Las piedras se atravesaron ¿Por qué? Calgué No quería mirar Querida quizás Yo no pude creer Que te hubiera Que tuve que partir ¿Dónde está la razón? El secreto murió por tu adiós No hubo ni envenida Me ha tragado Tanto con mi confesión Tanto amor para que Si entregaste tu vida no fue ¿Dónde estaré? No estaré el verdadero culpable De un destino tan cruel Yo sufrí a tanto al mirarte entregada Y él se dueña de ti Yo no jodía ni siquiera decirse Él te va a hacer morir Y ahora que vives En mi pensamiento Se lo saben también ¡Ey sí! Yo no te olvido Vive conmigo Vive conmigo Aquí en mi ¿Quién?